Vámonos con, bueno, pues de nada más y nada menos que está aquí con nosotros el director de primarias de la Secretaría de Educación Jalisco, Saúl Pinto Aceves, que ya está listo y preparado para platicarnos qué pasa con este cierre de ciclo, el próximo, en fin, ya tenemos participación de nuestro público. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa. Agradecemos el espacio para poder tener bien informada toda nuestra comunidad educativa y toda la sociedad en general respecto de lo que ha sido todo un desafío, que son las actividades que a partir del mes de marzo con motivo de la pandemia se están desarrollando en una modalidad a distancia con el apoyo, por supuesto, de los maestros y de los padres de familia y que hemos procurado como Secretaría de Educación estar atentos y sensibles a aquellos ajustes y cambios de la pandemia. que son necesarios para salvaguardar lo más valioso que es la salud de todos nuestros niños y nuestras niñas del Estado. Pero sí se ha tenido buena respuesta, ¿verdad? Bueno, al principio como que costó trabajo, maestro, pero ya después como que ya vamos, ¿no? Como que ya vamos diciendo, bueno, tenemos que estar estudiando de esta manera, ayudando a nuestros hijos, porque tanto papá, mamá y los hijos son, ellos también están estudiando. Por supuesto que costó trabajo. El trasladar un esquema de atención que hasta lo que habíamos conocido había sido 100% de manera presencial, trasladar una modalidad a distancia, debo decir que fue todo un desafío. Sin embargo, creo que la capacidad de respuesta, tanto de los maestros, de la propia Secretaría y por supuesto los padres de familia, fue por decirlo de alguna manera excepcional. Creo que, como bien lo comentas, los primeros días fue un poco complicado porque se tuvieron que hacer ajustes. Los maestros tuvieron que trasladar sus recursos a un esquema y una transformación digital en muchos casos. Ciertamente no todos estaban en condiciones de acceder a recursos digitales por un tema de conectividad, entonces fue necesario ir diversificando las distintas opciones de atender a todos nuestros alumnos en función de sus necesidades. Pero debo decir algo, creo que este desafío generó una ventana de oportunidad muy fuerte y reforzó una alianza que debe de ser imprescindible en el tema de educación, que es la alianza escuela-hogar. Creo yo que hoy más que nunca los padres de familia, los maestros son aliados para beneficio de los niños y esa alianza cada vez es más fuerte y creo yo que va a trascender incluso a esta situación de contingencia. Y cuando podamos regresar, porque esperemos que muy pronto sea posible, cuando podamos regresar, esos lazos y esas alianzas y esas comuniones sean, digamos, una ventaja y una fortaleza que podamos decir fue producto de este desafío y de esta contingencia. Exactamente, todo lo que usted nos menciona y lo hemos visto con niños, con jóvenes que dicen, bueno, estudio mejor en casa, como que aprovecho más el tiempo en un momento dado, mis papás están al lado mío, en fin, la maestra está constantemente con nosotros en el horario, a la hora que debe de ser, nos están ayudando, en fin, que esto fue muy importante para todos ellos y para toda la familia. Dígame una cosa, conclusión de este ciclo escolar 2019-2020, o sea, ¿cómo va a concluir este ciclo? Va a concluir de entrada a distancia, eso es algo que seguimos a distancia, hay una serie de actividades que como con motivo del cierre del ciclo escolar se han estado desarrollando y otras se van a desarrollar. Iniciamos el 5 de junio con una reunión de todas nuestras comunidades de aprendizaje para la vida, que fue la sesión de consejo técnico, en donde básicamente se definieron aquellos criterios y aquellas reflexiones respecto de la forma en la que se evaluarán los alumnos durante este tercer periodo, a partir, como comentaba, de los distintos escenarios familiares y contextos en los que cada uno de los alumnos se ubica, y por supuesto con la mejor intención de que ellos salgan fortalecidos y beneficiados en el trayecto educativo en un futuro. Esta actividad, que como te comentaba, se llevó a cabo el 5 de junio, fue muy exitosa, que los maestros generaron la certeza respecto de cómo evaluar a sus alumnos a partir de la información con la que cuentan, el enfoque de la evaluación en la educación básica es formativo, y eso implica que esa evaluación es continua, es decir, es un proceso, no es únicamente la aplicación de un examen o un tema sumativo que al final se determine, sino que desde el inicio del año los maestros conocen a sus alumnos, han recopilado información respecto de su nivel de desempeño y logro de los aprendizajes, la han sistematizado, la han analizado y han tomado decisiones oportunas para mejorar sus aprendizajes y de su propia práctica, y hoy más que nunca se pudo evidenciar. Entonces, toda esa información los maestros la aprovecharon para emitir un criterio de evaluación en beneficio del alumno y por supuesto nunca en perjuicio. Creo que hoy más que nunca se ve el cuidado, la ética del cuidado que toda la comunidad educativa ha puesto en beneficio de los propios alumnos. Esa fue la primera actividad. El día 19 de junio se tiene contemplado la culminación de las actividades de atención educativa a distancia con los alumnos. Debo decir que esa inició desde el momento en el que se tomó la decisión aquí en nuestro estado de trasladar un esquema a distancia con los alumnos. Los maestros inmediatamente trasladaron su clase a su casa, a sus espacios, y esas actividades que no han sido interrumpidas se pretende que se culminen el día 19 de junio. 19 de junio. 19 de junio. A partir del 8 de junio, en los grados terminales, en preescolar tercero de preescolar, en primaria sexto y en tercero de secundaria, a partir del 8 de junio está disponible la plataforma para que los maestros suban las evaluaciones de este tercer periodo. ¿Por qué hay una diferencia en estos grados terminales? Porque hay procesos de certificación que tienen que desarrollarse y que tienen que estar en condiciones del 29 de junio al 3 de julio para fines de emitir las boletas y los certificados pertinentes. Qué bueno que toque este punto porque Eli Orozco dice, ¿qué pasará con los certificados? Mi hijo saldrá de la primaria y pasa a secundaria. Veo que solo se darán evaluaciones en digital. ¿En qué momento darán el certificado en físico? Miren, afortunadamente ya a estas alturas, a diferencia de lo que sucedía en otros años, el certificado digital ya tiene un sello, ya tiene una firma electrónica que desde México acredita el nivel correspondiente y ese certificado digital tiene la misma validez que su impresión en física. Entonces, para darle la tranquilidad a los padres de familia que tienen esa duda, nosotros para evitar justamente la movilidad y un hacinamiento de personas, estamos privilegiando la entrega de estos certificados y estas boletas a distancia. A distancia. Para que de manera digital ellos puedan acceder a la plataforma que en la Secretaría de Educación tenemos disponible para este fin y otros fines que es Recrea Digital, a través de cualquier buscador puedan acceder a él y por ese medio descargar sus boletas y sus certificados y tienen la misma validez. No voy a tener ningún problema que en alguna secundaria me digan esto no sirve, esto lo imprimió, en fin, o sea. No hay absolutamente ningún problema y como comentaba, esas son de las ventajas y las bondades de esa transformación digital que se aceleró a partir justamente de este tema de contingencia. Muy bien, proseguimos, ¿qué otra fecha tenemos? Tenemos el día 29 de junio programada como la fecha para la emisión de los dictámenes de nuevo ingreso a los distintos niveles, es decir, el día 29 de junio los padres de familia podrán acceder a esta misma plataforma, Recrea Digital, para conocer cuál es la escuela en la que su hijo estará incorporándose a nivel correspondiente a partir del siguiente ciclo escolar. Cabe señalar que el sistema tiene una programación que prioriza las escuelas que en un primer orden de interés los padres de familia pusieron en su solicitud, por lo que la gran inmensa mayoría quedarán ubicados en la escuela de su primera o segunda elección. Perfecto. Esto es el 29 de junio. El 29 de junio se publica este dictamen. Del día 6 de julio a el 31 de julio se tiene considerado el receso de actividades para los maestros y para los docentes y para toda la comunidad educativa, creo que es muy merecido. Bastante. Nos va a permitir a todos recargar pilas y afilar el hacha para seguir el siguiente ciclo escolar trascendiendo y llevando a cabo esta actividad con excelencia como lo han hecho hasta ahora. Si las condiciones lo permiten, y esto sí es importante enfatizar, se tienen como fechas tentativas el del 3 al 14 de agosto, reuniones de consejo técnico con los maestros justamente para organizar, para preparar lo que será el inicio del siguiente ciclo escolar. Se tiene contemplado hasta el momento que esta actividad se lleve a cabo de manera virtual a reserva, como les comentaba, que tanto las fechas como las modalidades tengan algunos ajustes en función de la información que las autoridades sanitarias nos proporcionen para este fin. El 17 de agosto se tiene también tentativamente considerado el proceso de inscripción del próximo ciclo escolar y a partir del 17 hasta el 28 de agosto tenemos contemplada una evaluación diagnóstica para poder sentar con claridad cuáles son las bases de los aprendizajes de los alumnos, cuáles son aquellos en donde tenemos que reforzar justamente algún elemento de sus aprendizajes, que tendremos que retroalimentar de una manera mucho más enfática con algunos de ellos, pero que es al menos tener la claridad de todo lo que se aprendió y todo lo que se debe de seguir aprendiendo con cada uno de nuestros alumnos. Perfecto, pues están ya muy bien organizados, maestro. Esta gráfica que presentamos para nuestro público la podemos adquirir, nos podemos integrar en línea con ustedes para checarla, en fin, esta gráfica que estamos viendo. Por supuesto, estas fechas están disponibles en la página de Recrea Digital, que es la página que la Secretaría ha puesto a disposición de toda la comunidad educativa para que puedan ustedes consultar en el momento en el que lo consideren estas fechas y podamos todos tener la certeza de cada uno de los procesos que se estarán llevando a cabo al cierre del ciclo y al inicio del ciclo. El ciclo 2020-2021. Es correcto. Van a estar constantemente informando, lo vamos a seguir invitando, maestro, director. Con mucho gusto. Porque es bien importante darles toda esta información a nuestro público. Son ansiedades que se presentan en la familia y sobre todo más en los padres de familia que en los niños o en los jóvenes. Totalmente. Los jóvenes que en un momento dado ahorita traen la preocupación que van a terminar su primaria, que voy a hacer para la secundaria, voy a entrar, no voy a entrar, ni certificado. Y ahorita comentó usted acerca del certificado, que lo pueden recibir también. Que eso es importante, darles esta información a todos ellos. Totalmente de acuerdo. Ahorita escuchaba a la paidosiquiatra que precisaba algunas sugerencias de cómo ayudar a quienes están padeciendo este tema de ansiedad y estrés. Coincido totalmente que el tener información oportuna y precisa seguramente es de gran ayuda para evitar justamente estas cuestiones de ansiedad. Que sepan que desde la Secretaría estamos a su disposición para cualquier tipo de necesidad o consulta. Les dejamos por aquí nuestros números de contacto para que puedan establecer junto con nosotros la claridad de la información. Les comparto en la línea de educación básica que es el teléfono 33 36 78 75 85. Ahí pueden ser atendidas todas y cada una de sus dudas porque nuestra prioridad es que nuestra comunidad educativa esté bien informada, pero sobre todo que sepa que la Secretaría los está cuidando mucho. Pues tenemos muy buen director. Qué barbaridad. Muchas gracias por esta plática tan hermosa. Que es nuestro director de primarias de la Secretaría de Educación Jalisco. Muy bien informado. Todo, ya no tenemos nada que más que preguntarle, que eso es bien importante. Saúl Pinto Aceves, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación, un placer. Gracias, que esté muy bien. Un aplauso.